¡Suscríbete al canal! Me lo compré, bueno, a mi amiga me lo compraron, pero bueno, no es para tanto para comprar ese 24 dólares de 100 pesos argentinos, chicos, no me costó nada, compré un DLC. Bueno, vamos a jugar con mi personaje, con la ropa de Mira. Bueno, ya saben quién es Mira. Mira es un personaje que creó Toa, la hermana de Dabra. Bueno, el rey demonio Dabra, que es el que me gusta, es esa masiva. Y bueno, Mira es un personaje, un amigoide, digamos, de los Timebreakers, que solo rompeon el tiempo, prácticamente. Vamos a jugar en el espacio Tierra, como siempre mi style favorito, porque me gusta más que nada. Acá que lo estás viendo tengo el planeta Zufur, como vamos a decir el planeta de Baby, de Baby Vegeta, o Baby, vamos a decir porque en el italiano es de Baby Vegeta. Ya saben que se metió su cuerpo como... Ya saben. Bueno, también Yako y Toa también están desbloqueados, está todo, tengo todos los DLC ya... No sé, no me lo creo. Bueno, más que nada vamos a decir que el DLC está buenísimo. Espero que se haga gusto de su mapa, porque si no lo voy a comprar. Te veis que lo Bento y todo, le he sido a Best of the 64, en el Serginionati. Se cae muy bien para el juego. No sé, no me lo voy a sacar nunca, pero bueno... Lo que te diga la pre-order... Es que... Ahí viene ahí que lo puedo hacer, ¿eh? Es que... Todo, claro, es que te vas a... Eh, bueno, después le digo también el otro DLC, son 4 DLC, son 5 DLC que se para este juego de tal, también de The Order, de The Order, perdón. Y hablamos sobre eso, que vamos a ver si es un pedazo, pero hasta ahí nomás, chicos, vamos a decir que es un juego, eh, qué sé yo, así nomás, no, 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 eh, así. Al nuevo camino, os voy a mostrar una nueva técnica llamada Attack. Esta vez, que la tercera vez, que esté a los DLC de Sonic 4, que si se puede traer, se compra, por cierto, me voy a ir bastante, eh, un serie, chicos, la verdad. Yo como mucho hice secundaria, por ejemplo, no me lo puse, bueno, no me lo puse. De hecho, si es ro exponentially, me duele un 60ish deño, pero me compré parte en la ropa de ida, a ver si es así, parte de la ropa de ida, parte de la otra, Y bueno, el chaleto que tiene, no sé si es el chaleto, no sé si teniendo aquí un puesto y cual son aquí, pero es tan corto de mi hija. Entonces, en ese momento, le dio una cosa que inició su primera, que es la primera. Y nueve de primarias nuevas son las de DLC. Y también el DLC de la película Resurre Xenia Cruiser, también el DLC de Cosmo. Y también pienso que eso lo tenés ahí en el juego. Esto me lo descargué recién ahora. Hoy mismo me lo descargué mismo. Me lo compré 24 dólares, que salió bastante caro. Es lo que vale, por supuesto, porque el DLC vale 9.49, son casi 25 dólares, más o menos. No sé si es algo que me da cuenta, pero suele ser 24 o 25 dólares. Yo no sé cuánto gastó uno de mis familiares de cobrarme esto. Ahora voy a mostrar un poco. Ahora que terminamos la batalla, yo sé que siempre se terminan acá las batallas. Bueno, acá habla Ginyu, ¿cómo andás? Bueno, Ginyu es mi maestro. Bueno, ya, o sea, está bien. Vamos a ver acá. Licencia secundaria offline o online. Acá como está viendo, son todas las batallas que hay. Bueno, acá como está viendo, son todas estas lápices. Podéis, son bastantes para conseguir técnicas. Como esta explosiva, o el... Bueno, hay varios ataques para todo. Bueno, acá, acá voy a mostrar un poquito qué trae. Más que nada, te da un regalo la cabecita de Maestro Roji. Ya saben, Maestro Roji lleva como una especie de chaqueta. Se mostraba, no sé, se mostraba cuando salió el DLC. Después está el biotraje. Bueno, todo eso, todo lo que yo ya tengo de lo que. Mi versaje nivel 85. Está a punto de llegar casi a 86. Y bueno, es así, chicos. Bueno, acá la almaceta, la almaceta no cambia nada. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ir a donde sería la parte de... Perdón. Vamos a ir a la parte de... No me sale, no me sale. Vamos a la parte de misiones originales, o sea, misiones de modo historia. Perdón, modo historia. Entregamos acá, esta zona que está viendo acá, que es como siempre. Para los que no empezaron todavía con este, ya tienen el DLC instalado. Tienen que hablar con estos dos robots que están acá, o se terminan... No sé si se termina el modo historia, o sea, se puede jugar desde el... Cuando te compras el diseño, lo compré cuando termine el modo historia, que sería hoy, hoy mismo. Yo lo termine la semana pasada, pero me lo compré hoy al DLC. Y bueno... 24 dólares, bastante caro. Son 200 pesos. No es mucho, pero para mí es bastante cariño. Acá vamos a ir a ver 2 Saga GT, primera mitad. Otro... Desperto de Otribus. Pánico Inframundo de la Tierra. Bueno... Capital desaparecido, Fuerza Revolver New. Y fusión de... Número 17. O sea, Super A17. Y después de la segunda mitad, Ace Xenon y Neo Xenon. Ok. Estos son 2 personajes más grandes. Acá son... Enemigos Reunidos y Omega Xenon versus Gogeta Super Saiyan Shin 4. Vegeta, Goku y Gogeta. Y yo, incluyendo porque yo también tengo que jugar acá. Después está el Prologo. Bueno, cuesta un poquito el Prologo. Que ya vamos a empezar a jugar. El modo historia lo vamos a empezar a... Eh... Lo vamos a empezar a jugar a partir del lunes. A partir de este lunes ya empezamos con el modo historia. Eh... Ya saben que las creaciones de personajes me lo pueden decir por los comentarios. Y yo creo... El personaje que a ustedes se le dé la gana. Puede ser Cooler, Metal Cooler... Que se yo. El hermano de Freezer vamos a decir. Eh... Que se yo. Algún personaje nuevo. Algo... No tengo idea. Algo original. Y algo para que Nanko Bandai... Me prevé por algo. Porque nunca va a pasar, chicos. Bueno, amigos. Hasta el próximo video. Se despide... Niko Grupo y tú. Adiós.